En su cuenta de TikTok, la usuaria arroba8astep compartió todos los objetos que se encontró mientras limpiaba una sala de cine donde trabaja. En la primera parte de esta serie de videos llamados Cosas que me encuentro en las salas de Cinemex, la joven dio a conocer la lista de objetos que se encontró limpiando una sola sala. Ahorita estaba barriendo, de hecho hice la escoba, encontré esto. Sí, es un anillo definitivamente, así que ya pegué con un anillo. Encontré 10 pesos, miren, ahí están, no los había visto. Es lo chido también que te encuentras dinero, por ejemplo, ya sea un peso, atrás de los asientos, abajo, 20 pesos, 50 pesos, sí, también me he llegado a encontrar 500 pesos, varias veces. Qué pego con la gente que deja estas cosas. Qué verga. Está cute. ¿Qué es eso? No mames, está genial. ¿Cómo? Me acabo de encontrar un... Estaba yo abajo, no puede ser de quién será. Lo voy a poner Spotify, a ver qué canción es. También compartió otras dos partes del video, en donde sigue mostrando la cantidad de objetos que se encontró durante su labor, desde comida intacta hasta botellas y latas de cerveza. Y bienvenidos a la parte 2. Qué pedo con ese pan, parece otra cosa. Te digo, la gente nomás pone estas cosas así. Qué bárbaro. Pero lo bueno también de trabajar en salas es que te puedes encontrar chocolatas enteros. Miren, me encontré otro. La gente los deja, pues, no sé por qué, pero... Qué bueno, porque no he comido nada. Miren, me encontré una gorra. Estaba metido ahí. Lo que uno se encuentra. Mira nada más. Aquí en Cinemex. La joven reveló que los objetos de valor, como carteras o accesorios, que encuentran los empleados en el cine, se los dan al gerente y ellos los guardan en tesorería hasta que venga el dueño a reclamar. Además, señaló que otros objetos, como gorras o alguna prenda, los guardan por un pequeño lapso. Y si nadie viene a reclamarlo, entonces ellos se quedan con esas pertenencias. Miren, normalmente también encontramos babes, ya sea que estén usados o nuevos. Acá Mister lo encontró, mi mejor elemento. Ay, papá, miren lo que me encontré. ¿Te he perdido inviten, ojetes? Ay, no, me lo dejan aquí. Ese es otro, pero esta vez. Tecate. Che, sujetes, inviten. Cosas que uno se encuentra en las salas en Cinemex. Típico. Con esa salas en la crops. Típico. Than ribca. Crisis. Ahí estamos hablando de una calada. Típico. Típico. Ah. Típico. ¡Gracias!